Hola tío Enrique, hola tía Esther, ¿cómo están? Uy, veo que están bastante bien, bastante bien. Uy, está comiendo rico por ahí, ¿ah? Provecho, provecho. Me gustan los saludos por los 50 años de su boda. Muchas felicidades. Tenía un cargado a ser un número tradicional okinawense, como el de Isa, y yo so so. Pero al indagar sobre nuestras raíces de los aracatis, descubrí que somos de chincha. Por eso les quiero enseñar a todos ustedes uno de los bailes más tradicionales de chincha, el zapateo. ¡Va! ¡Ven! Vayan practicando este baile tradicional y aquí les dejo unos videitos de YouTube para que vayan aprendiendo y les entero mis saludos y felicitaciones. ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vayan practicando este baile! ¡Le interro mis felicitaciones nuevamente! ¡Y saludos de aquí, Perú! ¡Muchas gracias! ¡Chao!